¡Hola Bea! Felicidades, espero que hayas disfrutado mucho de tu día, de que te haya gustado todo lo que te preparamos y ahora todavía queda un poquito de celebración. ¡Un besazo, guapa! ¡Felicidades, viejuna! ¡Un besín! ¡Amiga! Muchísimas felicidades. Te deseo lo mejor, que no te impresione el cambio de cifra, que no es para tanto y seguro que lo vas a llevar fenomenal. Además, lo mejor está por llegar siempre. ¡Felicidades, guapa! ¡Hola Bea! Desde Brujas, felicidades, disfruta mucho de tu día, que sé que lo harás tope. ¡Un beso! ¡Felicidades! Que tengas un día genial, que lo pases súper bien y Alejandra te va a mandar un beso y te desea muchas felicidades. ¿A que sí, Alejandra? ¡Adiós! ¡Qué fría está el agua! ¡Madre de Dios! ¡Hola Bea! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo verás este vídeo, pero bueno, hoy es lunes, 22 de junio, es tu cumpleaños. Así que muchas, muchas, muchas felicidades. Nos vemos este viernes por aquí, lo celebraremos a tope y pienso que pases un gran día y muchos besos desde Soria. ¡Te quiere tu hermano! A todo esto, es el cumpleaños, es el cumpleaños de Bea, decíais. ¡Felicidades, Bea! ¿Qué Bea? Sí, sí, Bea. Amiga, muchas felicidades. Me encantaría estar contigo hoy, pero bueno, nada, a la vuelta nos tomamos algo y ya lo celebramos juntas. Te quiero mucho y te mando un beso muy grande. ¿Está Bea? ¡Bea! ¡Felicidades! O sea, pues Bea, tía, pues nada, nos acordamos de ti, que muchas felicidades por hoy y por tu día y que cumples muchos más y que sigas a los nuestros días. ¡Muchas felicidades! ¡Uy! Me han pillado en la toza del váter, Bea, muchísimas felicidades y que cumples muchos más. ¡Bien! ¡Ey! ¡Felicidades 30 ahorita! ¿Has visto lo que he hecho con las camisetas de la de la de la jana? ¡Pásatelo muy bien en tu día! ¡Un besazo enorme! ¡Vea! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Te enviamos muchos besitos desde el punto más alto del sur de Baños! ¡Vea! ¡Muchas felicidades! Venía a los 30, lo celebramos en San Juan, todas y el viernes de todos, ¿vale? un beso muy fuerte, muy fuerte ya no se me ocurre que más decir ya estás muy austero oye, este paso yo no sé si es así de activa, parece que la que cumple años soy yo y que las que estás dejando de cumplir eres tú felicidades Bea aquí estoy con la piel de la tesis creo que me va a dar algo bueno, que nos vemos por aquí, muchas felicidades guapa muchas felicidades corazón felicidades por los 30 muchas felicidades adiós, besos y muchísimas felicidades que ya cumples 20 no eran o cuantos no me acuerdo que nada que no podemos estar ahí porque tenemos trabajo pero espero que lo pases muy bien que Celia ha tenido bueno, Celia y seguramente más gente la idea de mandarte el vídeo y nos ha parecido muy buena idea a todos entonces espero que te guste un montón y que disfrutes de tu día que tú y yo nos vemos muy pronto pásalo muy bien cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos cumpleaños feliz fresca fresca alarma activada felicidades millón sé muchos besazos hola hola saluda hola Bea queremos felicitarte Yara y yo no te aburras queremos felicitarte Yara y yo por el cumpleaños Yara felicítale felicidades Bea un besito muy grande y que lo pases muy bien que estás en la flor de la vida Felicidades Bea Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Vamos Muchísimas felicidades Bea Te recuerdo y te informo que quedan 46 días para irnos a Formentera No queda nada ya Aunque después de mucho esfuerzo y de mirar 40.000 vuelos y ferries y mil historias por fin lo tenemos todo Solo queda pensar en que bajamos a Madrid pero bueno eso lo pensamos en agosto igual Pues nada que pases un feliz cumple que estés igual de guapa que estás ahora y que los 30 son los nuevos 20 Un besazo Muchísimas felicidades Bea de parte de mi tía Robel que dice que eres muy guapa Hola Bea desearte feliz cumpleaños que disfrutes muchísimo de los 30 porque es una edad muy especial y que cumplas muchos más Un besín ¡Suscríbete al canal! Legs movin' tight to side Smack it, smack it in the air